Viene bajando la sierra en su caballo el canario Un hombre muy afamado, valiente y muy temerario Generoso con los pobres y terror de los malvados Viene bajando la sierra en su caballo el canario Se oye un senzontra en el cerro que canta sobre un nopal Muchos le creen bandolero pero es un hombre formal Se oye el grito de un ranchero por todo el camino real Muchos le creen bandolero pero es un hombre formal En los terrenos sembrados se ve la milpa brillar Con sus elotes dorados ya listos pa' cosechar Se va oscureciendo el cielo en pleno camino real Por ahí viene el justiciero para combatir el mal Se oye un senzontra en el cerro que canta sobre un nopal Muchos le creen bandolero pero es un hombre formal Se oye el grito de un ranchero por todo el camino real Muchos le creen bandolero pero es un hombre formal Muchos le creen bandolero por todo el mundo real Pero es un toración tan se parallels aunque ya está